Estimados colegiados, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Junta Directiva Personal Administrativo y Operativo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Continuando con una serie de entrevistas con diferentes profesionales con los que contamos en Costa Rica, conocedores. Estamos hoy en presencia y como invitado a don Daniel Suchar, un gran asesor, ya muy conocido. ¿Y por qué invitamos a don Daniel el día de hoy? A principio de año, ustedes recordarán, los que tuvieron oportunidad de ver el programa, en donde don Daniel nos daba un panorama económico de lo que iba a ser el 2020 para nuestro país. Bueno, en aquel momento don Daniel, pues muy optimista, nos dijo, es un año 2020, por lo menos muy estable, quizás con una leve mejoría. Pero bueno, eso fue iniciando el año, cuando las condiciones eran bastante diferentes a las que tenemos el día de hoy, causados justamente por el COVID-19. Hemos invitado a don Daniel para que nos refresque un poquito el nuevo panorama que tenemos en el 2020, para que nos pueda decir también en qué nos va a favorecer todas las medidas que ha adoptado el gobierno de Costa Rica. Y al final, por qué no, que nos pueda ayudar también a nuestro gremio, como principales asesores que somos de nuestros empleadores, para poderles dar los mejores consejos en acciones a tomar, para continuar. Ahora, apenas levantemos esta emergencia, que todos nos pongamos a trabajar, pero con un panorama un poquito más claro, porque la voz va a venir directamente de un profesional como don Daniel. Don Daniel, sea usted bienvenido a este su colegio. Usted sabe que las puertas de este colegio están abiertas y más bien nos sentimos muy honrados de que una persona como usted nos acompañe el día de hoy. Y cuando guste, esté de su casa, más bien somos agradecidos con usted. José, muchísimas gracias. La verdad para mí es un placer siempre estar por este lado. Hoy tenemos un protocolo de salud diferente y obviamente aquí estoy, no te puedo saludar de la mano, porque obviamente estamos cumpliendo con ese protocolo, que es importante mencionárselo a todos. Ya después habrá, como dicen, más, digamos, términos de afectación, exactamente. Pero para mí lo importante es poder estar acá y poderles plasmar un poquito, como acabas de decir, ese cambio, ese golpe de timón que el coronavirus o el COVID-19 se colió en una fiesta y no solamente que se metió en la fiesta sin invitación, sino que puso la música que él quiere y todo el mundo va a tener que bailar al ritmo de este señor que llegó sin ningún tipo de aviso y que lamentablemente hoy nos ha dado un panorama muy diferente a nivel internacional. Y por ahí quiero empezar, José, a decir que no es un tema de Costa Rica. Costa Rica es uno más de la situación mundial que estamos viviendo hoy por la presencia de esta pandemia definida por el Organismo Mundial de la Salud como el coronavirus en estos momentos. Ya el gobierno tomó algunas medidas en la parte fiscal con el famoso tema del alivio fiscal, igualmente a través del Ministerio de Trabajo con la reducción de las jornadas laborales, igualmente la Caja Costalicense del Seguro Social con el cobro de sus cuotas y con que se baje aún también la base mínima contributiva. ¿Hasta dónde estas medidas nos van a colaborar verdaderamente? ¿Faltarán algunas? ¿Sobrarán algunas de las que se han tomado? Primero hay que entender que esta situación, como es un tema mundial, no podemos escapar de tener que tomar medidas de forma rápida y concisa. La única forma de que la medida pueda ser evaluada es darle tiempo al tiempo, en este caso tiempo a la medida, en este caso, digo tiempo a la medida tomada. En Israel, en Corea del Sur, en China, en Italia, en España, Francia, y podemos nombrar una gran cantidad de países en los cuales han tomado decisiones de oxígeno a los ciudadanos, oxígeno a las empresas, también oxígeno a las finanzas públicas de cada uno de esos países y son las primeras medidas que hay, porque luego van a tener que venir las medidas de reactivación económica que también van a tener que ser necesarias. En estos momentos me parece justo y necesario de que se tengan que tomar medidas muy claras hacia el oxígeno del bolsillo de estos tres entes importantes en una economía, la ciudadanía, el empresario y, por supuesto, las finanzas públicas de un país que no han sido medidas nuevas, han sido medidas copiadas de otras latitudes, pero lo que han sido son tropicalizadas a Costa Rica, porque a veces me dicen, Daniel, es que en El Salvador tomaron una decisión, en Honduras otra, ¿por qué la de Italia no se viene para acá? Porque cada uno de esos países tiene una cultura, unas finanzas públicas, un desempleo, una reactivación, o sea, cada uno de los países es diferente entre sí. Entonces, muchas de estas medidas lo que son es tropicalizadas, adaptadas a Costa Rica y ahora sí, ¿estas medidas van a ser suficientes? Definitivamente no van a ser suficientes. Hay que aplaudir así, porque son las primeras que se están dando, me parece que el Poder Ejecutivo y el Legislativo han tomado cartas en el asunto, lo han hecho de forma muy rápida y expedita, a lo que usualmente tardan los proyectos en Costa Rica, me parece que se han tomado esto muy de la mano y en eso sí hay que aplaudir de pie. Que son las necesarias, sí, que van a ser las únicas, no, se van a tener que mover a la misma velocidad que se está moviendo la pandemia o que la pandemia nos está dando necesidades prácticamente todos los días. Hoy en Costa Rica podemos decir que no estamos afectados al nivel de un Italia, al nivel de un España y muchísimo menos a lo que sucedió en China en algún momento. Pero lo que sí está claro es que los patrones prácticamente se están repitiendo. En China duró prácticamente dos meses, en Corea del Sur igual, en la India también. Entonces, así se va corriendo, en efecto dominó y a Costa Rica esperemos que no, pero posiblemente el patrón también sea de dos meses para poder llegar a una normalidad que en algún momento estamos todos ansiando. Entonces podemos, vamos a ver, estas medidas podemos tomarlas como que son de represión al golpe inmediato que dio el cierre de negocio o si no fue el cierre a la baja fulminante que hubo en muchos comercios. Esos son de represión a ese golpe. Luego vendrán entonces las que son de recuperación económica, por decirlo así. Ya son otro tipo de medidas pensando en algo diferente a lo que pasa en este momento. Es que una cosa es mitigar ese golpe, y me parece genial la palabra fulminante, porque es fulminante porque llegó sin pedir permiso. O sea, fue del día de una semana para el otro, empezamos a ver cómo hubo los cierres de aeropuertos, cierres de puertos marítimos aéreos terrestres. De repente vemos un golpe en el turismo, pero que no es del turismo de Costa Rica, sino del turismo mundial. O sea, y también no solamente es el sector turismo como mayúsculo, sino todas las ramificaciones o el encadenamiento que tienen estos sectores, alimentación, servicios, etc. Entonces, lo que estamos claros es que hay que mitigar el golpe, que han sido, vos lo acabas de decir, algunos son de forma tributaria, otros son de política monetaria, otros son del tema de flexibilidad laboral, el tema de las cargas sociales, por ahí está también el tema de electricidad, algún poco de oxígeno, el tema de agua. O sea, hay diferentes cosas que están sucediendo, pero después vendrán la reactivación como tal. O sea, una reactivación que va a necesitar un poco de tiempo, no va a poder ser de la noche a la mañana. El tema de la mañana máxima es que Costa Rica venía manteniendo un ritmo positivo del indicador mensual de actividad económica en que en junio del año pasado había tocado ese 1,3% y que ya para diciembre estaba por encima del 2,8, 2,9%. Se veía una recuperación de ese indicador, que es un termómetro muy ácido de parte de la economía y que nos daba una esperanza, como habíamos comentado en aquel momento, prácticamente hace unas ocho semanas atrás, en el cual nos podía dar una Costa Rica creciendo a 2,5%. ¿Por qué no? Tenía una buena inercia. Lamentablemente esa inercia sufre una zancadilla en el borde del área. O sea, y eso es lo que sucede, que nadie sabe qué hacer, quién patea la pelota. Bueno, exactamente eso es lo que está acomodándose hoy. Todos los países y Costa Rica lo va a tener que hacer. Las medidas que están hoy son las que van a servir para hoy, pero la semana que viene y los próximos meses van a tener que tomarse medidas paulativas y van a ser medidas, por un lado, en contención del gasto público, otras van a ser para reactivación económica y, muy importante, medidas que tengan que ver con el bolsillo del costarricense, puesto que al final termina siendo el consumidor final, el ciudadano común, el que termina aguantando todo el chaparrón completo. Claro. Yo diría que estas medidas inmediatas que se han tomado, lo que hacen es que, además de que le puede ayudar un poquito en el flujo de caja, creo que mentalmente baja la presión que tienen los comerciantes, el público general, con los deberes materiales que tienen, de pago de la caja, que de pago del IVA. Entonces, como que va a bajar un poquito, por lo menos, la presión de saber no tengo la responsabilidad de estar cumpliendo con eso en estos meses. A corto plazo, Jorge, a corto plazo, yo lo que veo es que se le baja un poquito esa ansiedad y ese nerviosismo que hay. Recordemos que muchas de estas medidas no son de amnistía, son medidas que igual vas a tener que terminar pagándolas, ya sea el 31 de diciembre en temas de impositivos, o hemos visto algunos esfuerzos de parte... Yo creo que Sancailla en el borde del área, entonces es como tirarla un poco hacia adelante. A ver si la metemos para el área, a ver que sea penal, ¿no? Lo que sí está claro es que todo el mundo va a tener que cumplir con su compromiso. Sí, es verdad, hay otras naciones en otras latitudes que han hecho amnistías. Bueno, uno pudiera celar esa decisión, pero es una decisión de ese país, no el nuestro. En el nuestro acaban de tomar estas decisiones, en el cual unas van a tener impacto a mediano plazo, hay que pagar el IVA, hay impuestos sobre la renta, etcétera, antes del 31 de diciembre. Es por eso que es muy importante, hoy que estamos aquí en el Colegio de Contadores Privados, decirle a todos los agremiados, hay que agarrar toda esa información y tenerla muy a la mano, porque al final terminan siendo ustedes los asesores, y los que nos están viendo, los asesores que llevan de la mano a muchas de estas empresas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, en el cual les van a preguntar sobre estos pagos, ya sea el pago parcial de renta, o qué va a hacer con el selectivo al consumo, etcétera. Entonces, es importante también comunicarle eso a los agremiados, que esta parte que toca, digamos, la vena contable, sea muy importante para todos estar muy dependientes. Porque igual, igual pasa, vamos a ver, como usted decía, no se puede dar una exoneración total, lo que estamos haciendo es, lo que dice el gobierno es, no pague ahora, pero páguelo de aquí al 31 de diciembre. Pues hay que entender que es que el gobierno no cuenta con reservas, como para hacerle frente a algo de esto, y que pueda decir, definitivamente usted no va a pagar, o sea, no se cuenta con ese colchón, como se dice normalmente. Por eso te decía, José, que cada país tiene un desempleo, una ciudadanía, una finanza pública, y puedo seguir de aparato productivo, etcétera, diferente. Yo sé que una medida que se tomó en Italia, una medida que se tomó en El Salvador, una medida que se tomó en Argentina, uno la quiere tener acá en Costa Rica, pero lamentablemente Costa Rica no tiene las mismas condiciones que estos países, incluso ningún país es igual al otro. O sea, a uno le encantaría tener un Banco Central Europeo que diga, ahora voy a inyectar un montón de dinero a todo el bloque europeo. No hay Banco Centroamericano, digamos que haga, sí existe el BSIB, pero lo que quiero decir es que esta figura es diferente a la otra. Entonces, y no es poner en aprietos al primero, ni poner en aprietos al segundo, es sencillamente entender de que cada país es diferente y que cada región es diferente. No, no es una amnistía, no, no es una exoneración, es exactamente, es agarrar estos tres meses, flexibilizar, darle un poquito de oxígeno y diluirlos. Y de hecho, hay gente que me ha preguntado a mí, Daniel, ¿qué opinas? Y yo, bueno, mi opinión es tal, tal y tal. Pero antes de la opinión me dicen, Daniel, ¿usted me podría explicar? Bueno, eso es lo importante que tenemos que tener acá los profesionales que nos dedicamos a las asesorías, al igual que los agremiados acá en el colegio. Muchos de nosotros estamos en temas de asesoría, nuestros clientes nos piden una asesoría, entonces usted tiene que tener la habilidad, primero, de entender todo lo que nos están planteando de parte de un decreto que ya fue firmado y ya está en gaceta, y después digerirlo y dárselo a sus clientes. Puede haber un cliente, en muchos de los nuestros, que pueda afrontar el IVA y decirle, ¿sabes una cosa? Páguelo, tranquilo. O sea, no veo que tenga ese nivel de estrés como puede tenerlo una barbería, por ejemplo. Por ejemplo, recordemos también que hay una diferenciación en el tema también de los pagos de alquiler. Entonces, mucha gente creyó que era el alquiler el que no pagaba. No, es el IVA el que no se paga, que posiblemente en esta semana o en la siguiente, o mientras estamos haciendo esta entrevista, se esté dialogando en el plenario de qué va a pasar con los alquileres, la parte gruesa, digamos, del pago. Pero lo que está hoy en día es el impuesto de valor agregado asociado al pago de los alquileres comerciales e industriales y no los habitacionales. Es por eso que cada una de estas medidas, que si bien es cierto, podrían ser redactadas en dos líneas, cada una de ellas tiene una naturaleza por dentro, un despliegue de varias cosas, de varios artículos, y es por eso que es muy importante que todos los profesionales, no solo en el área de la contabilidad, sino otros profesionales en la parte de finanzas, estemos leyéndonos muy bien de qué se trata todo esto. En estos tiempos, cuando suceden estas cosas, no quiero usar una palabra que se usa por ahí, no lo quiero usar, es un fenómeno o algo que está sucediendo en este momento y que debemos superar. ¿Cree usted que tal vez sea un buen examen, no solo para el gobierno, sino para nosotros mismos como consumidores, en decir, ¿será que hemos estado sobrevaluados también en muchas cosas? Y que se puedan tomar medidas, que de estas medidas que se han tomado, o que algunas se puedan, si no continuar, por lo menos pensar en que se pueden ablandar un poquito de aquí en adelante. Es que, digamos, cuando estos entornos que se le categorizan como hostiles, o más complicados, o retadores, o otros, al final son áreas de oportunidad. O sea, al final nos presenta una gran cantidad de oportunidades en las cuales no todos vamos a poder captar las oportunidades rápidamente, porque unos vamos más lentos que otros, o unos vamos más rápidos que otros. Lo que sí está claro es que nos dan una gran cantidad de tareas, es un examen muy bueno, en el cual va a poder el gasto público optimizarse, se va a poder optimizar el empleado público, se puede optimizar el empleado privado, las corporaciones, el marketing o el mercadeo, el uso de la tecnología. Muchísimas cosas hoy se nos están obligando forzadamente a ser utilizadas, que hace un mes ni siquiera la gente lo tenía en el radar. He dicho en otras plataformas el uso de una de las videoconferencias que se utiliza hoy en día, que prácticamente ella quisiera que hubiese coronavirus toda la vida. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor que le pudo haber pasado a esa plataforma de videoconferencia, que hoy todo el mundo la está utilizando. Hoy mucha gente ya no ve algo raro cuando antes uno lo llamaban por teléfono, digamos una de las aplicaciones que tenemos en los móviles, que es la videoconferencia. Todas veces uno dice no, por videoconferencia no me llamé. Ahora todo el mundo recibe la llamada porque ya todo el mundo está acostumbrado a que tiene que hacer las reuniones de esa forma. Hoy estamos dándonos cuenta de que hay empresas que vislumbran a corto plazo empezar a recortar los alquileres porque se está dando cuenta que para qué voy a pagar alquileres si puedo meter a todo el mundo en la casa y el teletrabajo me funciona a la perfección en la naturaleza de mi empresa. Puede ser que otra naturaleza que otra empresa no se pueda dar vamos a decir una barbería una peluquería atender a un paciente más que un cliente se necesita el contacto pero a veces para poder mandar el gel yo no necesito tener el stock en una tienda puede ser que ya ahora lo tenga en una bodega y tenga esto como una plataforma digital llámese en algunas redes sociales o en un website fotos y la compra se da en línea. todo eso ha sido la transformación de los modelos de negocio que con el coronavirus con el COVID-19 lo que ha hecho es catalizar todo esto o sea lo que hizo fue movilizarlo de una manera mucho más rápida y te digo este ejemplo del alquiler por no decirte una gran cantidad de ejemplos que se están dando hoy hay empresas que se dedican a temas de producción audiovisual que ahora la gente lo necesita o sea ya ahora necesito porque ya yo no me puedo grabar con un celular sino que necesito toda una empresa que me esté dando porque yo voy a dar una clase voy a dar una conferencia ahora necesito que se me conecte la gente necesito invertir más en internet entonces lo que hace uno es moldear a lo que está sucediendo hoy en día y la gente lo está así aceptando que es muy importante de toda suerte nosotros acá en el colegio ya estábamos revisando los precios de las capacitaciones virtuales para bajarles el precio final a nuestros colegiados y bueno y va a caer en un buen momento porque va a ser una herramienta de primera mano de aquí en adelante por no sabemos cuánto tiempo y ojalá que esa cultura poco a poco se vaya introduciendo es la forma que se puede llegar en nuestro caso a todos los colegiados con diferentes capacitaciones pero también en temas don Daniel de la misma salud de la protección de la salud de la higiene de uno ahora en cualquier lado que usted llega tiene que lavarse las manos echarse el col bueno eso es algo que yo estoy seguro que nos va a quedar también al futuro como una regla o ya una algo que uno una costumbre que nos va a quedar también el hecho de permanecer más en casa inclusive porque ya obligadamente nos metieron a las casas pero bueno quizás muchos se hayan dicho me faltaba más bien tiempo estar yo también en familia bueno te voy a contar personalmente que a mí me ha me ha tocado por trabajo ir a atender algún tipo de entrevistas cápsulas etcétera pero también estoy más en la casa ya no me tengo que levantar tan temprano etcétera entonces ahora me he dado cuenta que tengo más tiempo para hacer ejercicio entonces en las mañanas me tomo mi rato estoy trotando cerca de ahí digamos por donde vivo por ahora se permite digamos así y me he dado también un poquito más de salud pero salud propia para mí en este caso que a veces no tengo ese tiempo o no estoy destinado a todo eso pero definitivamente la cultura va a cambiar a nivel planetario o sea eso es algo que definitivamente cayó a todo prácticamente el planeta creo que quedan solamente como 50 países hoy en día que no reportan COVID-19 hay unas teorías que dicen que es porque no tienen todavía los mecanismos para detectarlos otros dicen que es por temas políticos otros dicen porque en realidad no hay COVID pero al final prácticamente eso le va a caer a todo el planeta entonces la transformación yo lo veo más y no va a pasar en 15 días se va a quedar ahí un tiempo y de hecho los especialistas en salud yo no lo soy pero los especialistas en salud si lo digo han dicho esta es una esta es una una especie de gripe más que cuando se convierta en una cuando se detecte la vacuna y los antídotos va a pasar a ser una gripe más dentro de un año o dos años y me acuerdo que el ministro de salud acá en Costa Rica ha dicho que el coronavirus es la familia completa y hay uno que se llama el COVID-19 y que hay otros coronavirus que nosotros hemos tenido que hemos padecido y que no nos hemos dado cuenta porque sencillamente lo asociamos con una gripe un poquito más de catarro un poquito más no sé qué vuelvo a repetir no soy especialista en la salud pero ha sido lo que han comentado en la familia de coronavirus el COVID-19 es el nuevo pero nosotros ya convivían con nosotros hace mucho tiempo bueno ya hablamos de salud ahora volvamos entonces al tema económico indudablemente todos los sectores han sido tocados por decirlo así han sido afectados hay uno en especial que es el turismo obviamente ese fue el que se llevó el primer reventón ellos al tener reservas a 6, 8 meses inmediatamente fueron canceladas entonces no fue solo inmediato sino que también pueden prever a futuro lo que viene más sectores satélites que trabajan con el turismo son los más afectados ahorita más afectados porque todos están afectados bien don Daniel pasando al campo ok ya vimos que todas estas medidas son meramente de represión al golpe económico del momento y de presión psicológica con el cumplimiento de sus deberes ok ya por ahí vamos bien ahora volviendo al tema nosotros como asesores de nuestros clientes ¿cuáles consideraría usted cuál es el mensaje cuál es la forma en que tenemos nosotros que hablar con ellos y decirles esto es lo que viene cómo organizarnos cuidados que hay que tener etcétera etcétera a efecto de primero mantener el negocio en marcha y después ver de qué forma comenzamos a levantarlo por ahí hablan de 12 meses hasta 18 meses una recuperación no sabemos depende como dijo usted hace un rato hay que ver la evolución hay que ver cómo se va moviendo esto para ver cuánto verdaderamente te vamos a hablar pero cuáles serían sus principales el único termómetro que podemos tener ahorita es darle tiempo al tiempo o sea tirar un número al aire sería de forma irresponsable de hecho yo no comparto ningún tipo de información que no venga con una línea editorial o que no tenga logos membreteados digamos así por esto que también y aquí si lo digo no por hacerle publicidad aquí al teléfono a la marca sino es un tema de que aquí recibimos una gran cantidad de información o mejor dicho desinformación y le creemos más a esto que a las fuentes oficiales de cada uno de los países en realidad lo que tenemos que bajar es un poquito la ansiedad tener la bolita de cristal no la tengo ni la tiene nadie decir es que esto se recupera en 2, 3, 4, 18 meses lo que si está claro es que hay sectores que van a tener una recuperación mucho más lenta que otras y tiene que ver con credibilidad y confianza vamos a hablar con el turismo primero que es el más golpeado puesto que los turistas ni llegan y obviamente la gente interna tampoco quiere ir a un lugar donde se aglomere mucha gente donde se pueda contagiar tiene que empezar a mandarse esos mensajes de tranquilidad credibilidad y confianza de que aquí al llegar a Costa Rica no va a haber contagio de coronavirus entonces a uno le preguntan ahora quisiera ir a Italia no, no quiero ir a Italia quiero ir a China no, todavía no quiero ir a China hasta que no esté seguro bueno ni aunque le regalen el pasaje entonces esa expresión de ni que me lo regalen está sujeta a un tema de credibilidad y confianza entonces la única forma de crearlo va a tener que ser por nuestra propia ciudadanía en algún momento cuando esto vaya a tranquilizarse a apaciguarse esa curva vamos a tener que ser nosotros mismos los que vamos a ir voy a dar un ejemplo a Guanacaste a Punta Arenas a Pacífico Central Pacífico Sur etcétera o no olvidarnos del Caribe o sea vamos a tener que ser nosotros mismos los que vamos a reactivar esta economía creando un ambiente de confianza porque al final todo tiene que ver con confianza me preguntaste que tienen que hacer los miembros o agremiados bueno perdón antes de que se dejar el tema este del turismo yo lo que he hablado con alguna gente yo le he dicho el turismo lo que tiene que hacer ahora el sector turístico es buscar el turismo nacional obviamente no en este momento ni en 15 días ni un mes pero en el momento que ya esto comience a reactivarse es volver los ojos al turismo nacional ajustar sus tarifas verdad y decirles vengan por lo menos para que el negocio siga en marcha un tema de equilibrio nada más no importa pero si tienen que bajar tarifas y no utilizar las tarifas en dólares etcétera sino colonizarlas y buscar el turismo nacional y ser solidario nosotros también con eso esa es la palabra que quería hacer hay dos palabras que a mi me encantan que tiene que ver con solidaridad y colaboración son dos palabras ahorita porque vos la dijiste yo la tenía aquí ya en la punta de la lengua porque la solidaridad va a tener que hacerse a través de nosotros mismos de poder ir e invadir las playas invadir el canopín el rafting o sea hacerlo hacerlo así para hacer digamos turismo nacional que no es malo porque a veces también la gente necesita saber donde vive porque a veces la gente conoce más de países de afuera que el propio país y entonces eso también es un llamado antes había un eslogan que decía conozca Costa Rica primero hace muchos años del ICT no lo conocía pero aquí y me parece que y ojalá lo vuelvan a utilizar porque me parece genial que eso sea así ahora tiene que haber que solidaridad y colaboración sí que tiene que haber un tema de estructura de precios si eso van a ser retos importantes para todo el mundo para poder generar confianza es que aquí va a tener que ver el tema de la confianza en que los turistas vuelvan a ver a Costa Rica nuevamente claro a nosotros nos va a beneficiar si de repente un país como Estados Unidos no levanta la entrada de vuelos europeos y aquí se levanta bueno los europeos vendrán primero acá entonces también hay que ir manejando esa geopolítica de ver qué es lo que está sucediendo con el resto de los países para poder capitalizar todo esto claro eso es un anhelo porque hoy en día no estamos en esa situación estamos en una situación de buscar apalear o mitigar esa crisis económica en el cual sabemos que va a tener o sea no hay mal que dure mil años eso nosotros lo sabemos entonces vamos a tener que reactivarlo de esa manera y el gobierno nacional va a tener que hacer igual que hacen otros países va a tener que hacer inyecciones de capital importante a precios mucho más baratos en tasa de interés para reactivar el sector de turismo que se calcula aproximadamente que podría estar pegándole entre un 0,8% del PIB o un punto porcentual del mismo acá al de Costa Rica y vuelvo a decir se calcula no lo vamos a saber hasta que no pase este momento ahora bien hay otros sectores que se van a ver influenciados si por supuesto aquí nadie escapa de que vamos a tener algún tipo de desaceleración en nuestras empresas pero hay otras que están ganando y digo esta porque la que está vendiendo alcohol está ganando y está ganando mucha plata a otras personas que están entregando lo que se llaman deliveries están ganando plata o sea se están movilizando hay gente que está agarrando y transformando su negocio en que yo era una soda y ahora te estoy sacando fotos del menú y te lo estoy mandando por WhatsApp que es una red social bueno está capitalizando o sea la gente lo que está haciendo es transformándose y en esa transformación no podemos dejar de lado lo que hemos dicho en otros espacios aquí en el colegio es la transformación del propio profesional el profesional en la contabilidad privada no puede ser hoy el mismo contador que hace 40 años era muy operativo no ahora tiene que ser operativo con la derecha y estratégico con la izquierda entonces va a tener que darle asesorías tanto en la parte fiscal digamos contable pero también va a tener que complementarle con información de mercado cómo va a estar digamos cómo se está moviendo el sector de tu cliente porque no es lo mismo el sector de construcción que no debería haberse afectado como el del sector turismo por ejemplo tienes que darle algún tipo de alternativa ya sea mercadológica de publicidad es una persona que tiene que ser un profesional integral y eso no es porque viene el COVID-19 porque exactamente es la transformación que se necesita hoy en el siglo XX que hoy tenemos el COVID-19 pero si no hubiese el COVID-19 el profesional de la contabilidad tiene que ser con ese perfil aquí tenemos aquí tenemos un pequeño problema y es algo que nuestros colegiados están externando mucho dicen bueno ya yo perdí X cantidad de clientes bueno es un tema difícil lo que pasa es que ellos también van a tener que seguir necesitando nuestros servicios o sea cómo podemos ver esa figura o sea es un servicio que igual es casi como de la canasta básica o sea al final es un servicio que nuestros clientes tienen que seguir necesitando qué podríamos nosotros entonces aparte ofrecerles a ellos igual restringirnos un poquito dar esa moratoria también en que nos puedan pagar y ajustarnos todos es que es un tema así hay servicios que son básicos y no tener un contador cuando sos una persona que factura ya sea como profesional liberal o tienes una empresa es prácticamente un atentado no tener un contador a menos que vos seas el contador pero en realidad una persona como Daniel yo tengo mi apoyo contable y lo voy a necesitar con o sin coronavirus o sea porque hay que hacer o sea en ningún momento están diciendo que no hay que declarar ni la red no no todo eso hay que declararlo lo que te están dando son moratorias para no tener que hacer el pago de una vez qué va a poder pasar o qué es lo que va lo que yo vislumbro que si bien es cierto va a haber una falta en el flujo de efectivo de nuestras empresas o de nuestros clientes lo más seguro es que también tengamos que adaptarnos nosotros y hacer ese tipo de planes de salvamento de nuestros colegiados o de los colegiados digamos de cualquier colegio en el país o sea si yo le estaba cobrando voy a dar un ejemplo académico 100 unidades monetarias a una persona por hacerle declaración de IVA renta etcétera y veo que él está siendo afectado yo le digo mira te voy a bajar la la digamos el honorario en los próximos tres meses para que vos yo te ayudo a vos vos también me ayudas a mí o sea es llegar a un acuerdo no se está decretando o sea no está a través de un decreto pero si me parece que es entendible y por qué digo entendible porque al principio del diálogo hemos dicho que la persona lo primero que tiene que hacer es entender donde estamos o sea esto no es que es una persona A está en un planeta y la persona B está en otro planeta no es que todos estamos en el mismo planeta todos estamos desacelerados y todos vamos a tener y digo todos no en Costa Rica estoy hablando en Costa Rica la región el planeta completo vamos a tener que ir cediendo poco a poco en unos meses para volver a llegar después a lo que se necesita es simplemente entender la situación inclusive don Daniel se me viene ahorita la idea conversando con usted de que por qué no incluso podemos hacer un trueque de bienes y servicios con nuestros clientes tenemos una gran variedad de clientes que incluso pueden tener bienes o servicios que igual como pago nos puedan servir para mientras pasa la situación es que cada negociación se puede hacer con una infinidad de opciones hay el canje como me está diciendo un canje hay otra gente que te dice bueno yo te adecuo el honorario yo te adecuo el servicio profesional o sencillamente sabes una cosa como yo sé que vos sos una persona frecuente te voy a igual te voy a dar la moratoria a los tres meses y después no o sea pero eso es una naturaleza que ya depende de cada persona esto no es no es ni género masculino ni género femenino ni clase social A, B o C no no esto es un tema en que todos estamos incluidos y que cada uno de nosotros conoce a su cliente y también tenemos que entender que así como somos nosotros clientes que también somos clientes de otros entonces tengamos que entender de que podemos ceder en unas cosas y si podemos apoyar y podemos colaborar a colaboremos yo he tenido la oportunidad ahorita que he visto la gran cantidad de medidas que se están haciendo y como profesional las analizo y también las analizo de forma personal entonces yo puedo decir en esta me puedo pegar en esta la verdad voy a colaborar y en esta definitivamente no me cae a mí y en esta sencillamente si necesito llamar al banco porque necesito readecuar una deuda o sea no necesariamente me tengo que pegar a todas puede ser que en una si la pueda afrontar otra al 100% otra al 50% y otra si necesite pedirle ayuda como tal esta última que te acabo de decir de los bancos es una medida que la gente habla de los bancos como algo mayúsculo y en realidad cada entidad financiera está tomando medidas diferentes que unas convergen otras divergen y por qué se da eso porque cada naturaleza es distinta del banco A es distinto al banco B a la cooperativa C o a la financiera D o sea cada quien puede tomar entonces si usted es un contador que tiene su pool de clientes y su compañero está tomando unas decisiones es porque su compañero puede afrontar estas decisiones usted tome las que pueda tomar o las que pueda ofrecer en ese sentido es un buen momento para decirle a todos los colegiados porque muchos ya preguntan en redes sociales que el colegio cómo va a responder el colegio ante esta situación es un buen momento para decirles nosotros nos dirigimos por una normativa bastante estricta en donde hay una gran cantidad de fondos por ahí nos dicen que hay fondos millonarios efectivamente pero son fondos que corresponden al de BOAS al FOMIS que no no son fondos de operación propia del colegio nosotros no podemos disponer de esos fondos porque son de todos los colegiados para diferentes eventos el de BOAS en caso de fallecimientos cosas de ese tipo el FOMIS para otro tipo de ayudas que bueno estamos tramitando ya ante el Poder Ejecutivo para que se nos abra un poquito más la posibilidad de ayuda pero esos fondos si bien es cierto son millonarios son intocables para la Junta Directiva si tenemos por ahí un recorte de gastos que estamos haciendo ya tuvimos una primera reunión de Junta vamos a tener la segunda en donde vamos a poder tomar ya algunas medidas de ayuda pero es recortando algunos gastos que estaban presupuestados para poder ayudar pero más en el sentido de mantener a los colegiados activos de ver de qué forma ninguno tiene que darse de baja de ver de qué forma de que todos puedan seguir manteniendo su derecho al trabajo entonces cuando ya alguno esté en un riesgo de darse de baja o por la situación de pago obviamente pues que ahí el colegio pueda colaborar para poder irles ayudando y como dice don Daniel esta es una primera etapa tenemos que ir viendo a ver cómo evoluciona y para ir abriendo otras posibilidades de acuerdo a la evolución de este acontecimiento que tenemos ahorita pero sí aprovecho un mensaje para todos los colegiados que sí estamos haciendo los ajustes necesarios para evitar al máximo que los colegiados sean dados de baja y que sigan gozando del derecho del trabajo y conforme vayamos abriendo otras posibilidades que puedan seguir teniendo derecho a disfrutar de las mismas pero bueno sí quería aclarar nada más eso hay fondos millonarios pero son intocables por la Junta Directiva y entonces pues eso no podemos hacer uso de los mismos no sabes don Daniel algo más que nos quede ahí como un cierre yo quisiera un cierre más bien como de optimismo en todo esto no es que en realidad cuando nosotros vemos todo este tipo de entornos turbulentos en realidad siempre hay que ver el vaso medio lleno hay muchas cosas que se pueden sacar sí es verdad estamos viviendo un momento desacelerado un movimiento en el cual un momento un momento en el cual hay gente que está muy desanimada hay gente que a veces no ve la luz al final del túnel porque se le vino todo encima eso no lo puedo no se puede tapar el sol con un dedo con eso lo que hay que hacer es apoyar hay que colaborar si nosotros vemos compañeros vecinos amigos familiares que necesitan una ayuda tienda la mano tienda la mano porque es un momento en el cual no es Costa Rica es un tema planetario pero así como como es un tema planetario usted también puede empezar a tomar decisiones o a empezar a cambiar o a transformar su modelo de negocio o el modelo de atender el cliente hay muchísimas aristas en el área de mercadeo de hecho la imaginación siempre es infinita entonces uno puede empezar a agarrar y capitalizar muchísimas cosas yo sé que la ansiedad es lo que nos tiene mal no nos tiene mal el coronavirus nos tiene mal la ansiedad la ansiedad de saber que va a pasar eso es lo que nos tiene en realidad muy preocupados no es que voy a decir que no pase pero lo que tenemos que minimizar todo esto esto va a pasar esto va a suceder el patrón que se tiene en otros países es dos meses aproximadamente posiblemente entremos ahorita en una semana santa diferente va a ser diferente no va a pasar nada la semana santa del 2021 será otro año vean que el año que viene tendremos euro tendremos copa américa tendremos olimpiadas que van a ser este año bueno serán el año que viene no va a pasar nada es un momento que es un poquito amargo sí pero van a venir los momentos dulces pero también hay que entender de que podemos transformarnos podemos capitalizarnos y nos da una oportunidad o una gran cantidad de oportunidades para aprender cosas estamos en las casas aprendamos unas cosas si tenemos que atender optimizar en el caso mío de educación financiera todo el tema de planificación de gastos bueno eso nos va a llevar a tener una mejor vida que como vos lo dijiste si después de esto vamos a seguir lavándonos las manos y usando alcohol bienvenido fue algo bueno que nos dejó o que nos va a dejar esta situación podemos decir que bueno confianza la palabra la palabra clave que tengamos confianza apoyémonos y pensemos en que vamos a salir bien de esto es que eso es lo que la palabra vos lo pusiste colaboración ¿no? solidaridad y solidaridad esas son las dos palabras va a ser vienen tiempos entonces en donde si bien es cierto hay poco ingreso tampoco hay poco gasto porque vamos a obligatoriamente a restringir gastos tal vez antes estaban muy acostumbrados a desfilfarar un poquito más de la cuenta lo que teníamos que hacer entonces sabemos que tenemos que ajustarnos también en los gastos personales y así en todo semana santa va a ser una semana santa de poco gasto si teníamos viajes planeados o lo que fuera estoy seguro que ya están suspendidos en detrimento de aquellos de allá de donde íbamos a ir José y te cuento y mucha gente tenía ahorrado ese dinero para las mazantas bueno se lo robó es que no a ver recordemos que somos muchos en el país y cada uno de nosotros tiene una historia o tiene una educación financiera o tiene una casa o tiene un ritmo de gasto entonces posiblemente hayan muchas cosas que le caiga a usted hay otras cosas que no le cae hay otras prácticamente a veces no le cae nada o sea posiblemente hay una historia detrás de cada uno de nosotros pero lo que si está claro es que confianza solidaridad credibilidad colaboración son las palabras que hoy en día son las que tienen que reinar en este país reducción de ingreso reducción de gasto y buscar nuevas alternativas reinventarnos mira te lo vas a tener que reinventar eso yo lo utilizo mucho con el tema de transformación de los modelos de negocio y bueno y por qué no transformar también los usos y hábitos que también puedas tener en tu casa y todo eso pero no tenemos ahorita como dijo usted la bolita de cristal para decir hoy qué va a pasar o qué tenemos que hacer en el futuro a mediano plazo y no solamente que no la tenemos sino que nadie la tiene entonces cuidado en lo que se deja llevar usted por la información que recibe en estos señores cálmese un poquito o sea dele tiempo al tiempo dele tiempo a las medidas dele o sea todo eso hay que irlo la ansiedad hay que bajarla que poco a poco vamos a ir saliendo de esto y como han pasado en toda la vida han habido pandemias y se han salido vigorosas todo el mundo de esto hay que ser muy vigilantes de todo lo que va conforme se va desarrollando todo esto como va evolucionando tenemos que estar siendo pues muy además de estudiosos pues poder analizar bien encaminar bien todos nuestros pensamientos nuestras estrategias pero solo el movimiento nos lo va a ir diciendo y nuevamente quiero reiterar para todos los miembros y agremiados del colegio de que hoy el contador no es igual que hace 60 o 40 años hoy tenemos que ser profesionales integrales donde tenemos que ser asesores no solamente en la parte contable sino en la parte economía finanzas incluso de mercadeo como acabamos de mencionar porque eso es lo que buscan también nuestros socios comerciales nuestros socios comerciales buscan esa voz que le dé un poquito más de aliento para poder salir no solo en la parte de contabilidad sino en el resto de las áreas por eso es que hoy en día es tan importante de tener esa educación integral como profesionales que somos hoy en día del siglo XXI ya en tercera década como dicen don Daniel altamente agradecido por su visita reitero las puertas del colegio totalmente abiertas y lo esperamos en una próxima oportunidad si yo lo permito muchísimas gracias José y muchísimas gracias a todos los seguidores acá en el colegio muchísimas gracias gracias a usted estimados colegiados esto es una serie de entrevistas que estamos haciendo con diferentes especialistas en cada área como lo fue hoy día don Daniel Suchar vendremos con con otras entrevistas igual de interés para todo nuestro gremio e invitarlos desde ya a nuestra próxima entrega y para todos un cordial saludo pensemos bien pensemos en que todo va a salir bien pongámosle fuerza porque esto lo vamos a sacar entre todos muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo